Que rabia amigos sean bienvenidos a otro nuevo video Donde le doy la neta la neta no tengo un plan así como seguro Pero pues ya saben un vlog se trata de vlogar lo que haces durante tu día Entonces les voy a estar compartiendo lo que haga durante el resto de mi día Ahorita son las 1 de la tarde y aproximadamente en 3 horas más tengo partido Pero pues lo primero que voy a hacer ahorita es Va a ser, voy a ir a comprar unos nuevos tachones porque la neta los míos Déjenme ver donde están, ah bueno acá están en Washington Ya tengo, que será, desde el 2017, 18 Con este par de tachones que he usado pues ya desde ese entonces Y la neta la neta parece todavía que no están nada gastados Están de hecho o sea los ves y chequen esto Los tachones no están nada gastados, están sucios Pues debajo ahí tiene creo que un pinche chiclezón embarrado Pero guáchense, en si los tachones están casi nuevos Porque siempre he jugado, nunca los he metido creo que a campos así como Como de, como se pudiera llamar Como de tierra o donde se puedan desgastar fácil Entonces pues por eso creo que se han conservado No están ni rotos ni nada Pero por dentro al momento de pisar como que ya me duele No sé como que tal vez lo que se gastó fue ya la suela Más que los tachones, no sé, no estoy seguro porque sé que me duele Entonces los voy a comprar otros nuevos Para estrenarlos el día de hoy Ya que también la semana pasada acabamos de estrenar uniforme Entonces pues una segunda estrenadita Tachones nuevos, uniforme nuevo Y pues a ver que tal, a ver que sale Les digo, ya tenía muchísimo que no regresaba al fútbol Pero pues ahora que estoy regresando a la neta me está gustando otra vez muchísimo Este, espero recuperar algún día O sea, ese ritmo que traía Aunque lo veo imposible Es, antes corría como una hora y Y no me cansaba Y ahorita los cinco minutos O al primer pase filtrado que me den y voy por él Ya, ya estuvo, la neta ya quiero el cambio Pero pues nada, como les digo Les voy a compartir lo que hago durante el día Y pues acompáñenme en el video, vámonos Hola bestia Pensé que se iba a caer viejo Pero es que ya ando acomodando las últimas cosas Pues acá ando echando mis Mis shorts Mis calcetas, las de fútbol Por las espinilleras también por acá Para ahorita de pasada a pasada He ido por los tachones Y los que voy a comprar Y pues aquí llevo los viejitos De todos modos Por si de repente como no me siento cómodo con los tachones Se supone que Es que, pues ya ven Los que tienen este rollo Pues han jugado y todo esto Cuando compramos tachones nuevos Como que no te sientes acostumbrado muy bien Si no es el mismo modelo Entonces puede que te parezca un poquito más duro O lo sientas extraño Entonces Como que yo así le he empezado Cuando compro tachones Pues casi siempre tiendo a usarlos un poco Medio tiempo Si no me siento cómodo Pues me los cambio Pero pues ahorita vamos a ver Qué rollo Este Y aquí están mis cosas Las aguas también Y todo eso Dos pinches aguas Porque La perra calorona que está haciendo ahorita Está Está muy Perre Dos aguas Está bien hidratado Chequense Nada malo malo Es que jugamos a 37 grados O sea Centígrados Es un chingo Es un calor insoportable Que la neta También tenemos que hacer unos breaks Para tomar agua Y pues nada Ahorita ya Este Ya arreglé todo También creo que me voy a llevar Estos o no Se muy bien Porque Según esto Un chavo los quería el día de hoy Ya no sé si vieron mi video pasado Pues agarré los Los Nike Air Max 1 De Travis Scott Y pues Aquí los tenemos para la reventa Pero pues no sé No sé El chavo ya ahorita Ya no me contestó un mensaje Me dijo que los quería Como alrededor de las 7 Yo pienso que a esa hora Ya estoy aquí Así que mejor Lo que voy a hacer es Aquí lo voy a dejar Y Pues ya me voy a ir Así es que vamos a agarrar Vamos a agarrar carretera Porque Hoy vamos a tener que pasar Por esos tachoncitos Nada más papá Voy a estrenar hoy Vamos Ay güey Está perro El pinche calor La neta Apenas La bestia La pinche piel del carro Está bien calientísima Que no Está muy feo Esta madre 111 grados Fahrenheit Y a la bestia Está cabrón A ver si no nos desmayecemos Ahí Y ahorita voy llegando Por este rumbo Reza Donde vamos a jugar Ahí están detrás de mí Los campos De hecho ahorita Me voy a estacionar ya Pero le conecté El micrófono a la cámara Ya que Como traigo el aire acondicionado Pues Se va a escuchar por ahí El ruidito ese Molestito Que Que es del aire El que sopla Pues en el micrófono Por eso es que se lo puse Porque este trae el El pinche Ahí El deadcat Se llama Entonces les voy a mostrar Les voy a hacer Un bolsing Porque viene en una bolsa Que gracioso soy Verdad Que gracioso soy Cállate ya Y para que lo apagaban Me voy a morir de calor aquí A ver Vamos a hacer Vamos a ver si encuentro Lugar donde poner esta mierda A ver ahí queda Ahí me veo Me veo Simón Vamos a hacerles El pinche Unboxing De lo que viene siendo Este Pues acá Los tachones Miren Vienen en esta bolsita Son unos Phantom GT Si la neta Como ya tiene un chingo Que no le ponía atención A tachones Nada de eso Les digo que ya tenía Como unos 5 años Más o menos Con los que ahorita tengo Este No Me perdí en la moda De esto de los tachones Antes me sabía Todos los modelos Del Hypervenom Del Mercurial De los Magista De los Tiempo Y la neta Ya ahorita ni sé Ni que Ni que Este Modelos hay Pero como ven Estos de aquí Dice Unos Phantom GT Como son la gama alta Pues traen su morralito Son los que usan Los profesionales Según esto Este Pues ahí está El tachón Es negro Con detalles azulitos Algo bien Ahí tiene textura Así como tipo Piel de lagartija De desierto Este Ahí tenemos Un detalle Atrás que dice Phantom Este Por acá Por dentro Pues también Podemos ver Que tiene Que tiene más Piel de lagartija De desierto Este En la parte El empeine Pues trae agujetas Y pues Media bota Que como los otros Eran Bota completa Aquí los No mames A la verga Los dejé Se me olvidaron Ya estoy sudando Porque le bajé el aire A esto Pero Se me olvidaron Los otros tachones Si no para compararlos Ahí para que vieran Los otros son de bota Completa Como este aquí Estos son de media bota Igual Estos están bien Porque los otros Ya me molestaban Como de acá Y me dejaron De hecho Ya una cicatriz Aquí en el pie Porque se me hizo Como una ampolla O no sé Que chingado sea eso Pero pues miren Es así el tachón Pues es negro Con detalles azul Trae agujetas Trae tachones Este Y Pues el otro Es igual Les digo Vienen en esta bolsita Ahí está el ACC Si se pueden notar Simón ahí está Este Que más les puedo decir Sobre estos tachones Pues vamos a ver Si traen magia A ver si hacen Que anote gol Y pues nada Ahorita vamos a esperar Que lleguen ya los demás A que llegue el compita Brawl Y el compita Sam Para que Para que nos digan A ver que Que cosas nuevas Traen por ahí Y ahí viene un Power Ranger corriendo Ya están jugando Allá de aquel lado Unos Y por ahí Esta otra cancha Pero pues Nosotros Jugamos hasta En 15 minutos Llegué temprano Hasta eso Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Mucho bla 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 Y ni siquiera hago nada Pero pues de esto Se trata los videos Viejo Les tengo que mostrar Lo que hago Durante el día Las pendejadas Que se me ocurran Y todo esto Por eso son Vlogs de mi vida Vlogs de mis días Entonces pues A la gente Que les interese Lo que hago Durante el día Pues que bueno Son bienvenidos Aquí viéndome Todas las pendejadas Que hago Las pendejadas Que digo Que la neta Yo me divierto Haciendo esto Me gusta Y pues si a otra Gente las entretengo Y les divierto Pues que chingón La neta Mi respeto es por ustedes Y No puedo decir Que los quiero Porque la neta Yo no me siento bien Diciendo todavía Se supone que Técnicamente Ya soy youtuber Porque pues ya me pagan Y todo esto Pero no sé Como que Suena muy alzado eso Decir que soy youtuber Con pocos Suscriptores Este de hecho Con muchos suscriptores También se me haría Como raro decir Que tengo Seguidores Que tengo No sé Entonces Quédense en el video Ahorita ya viene la raza Para acá Ahorita nos vemos Raza Raza Se están agarrando A vergasos Raza Chinga tu madre Deja prendo la cámara Tira Y perro de verga Se está haciendo Venga Va yo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Voy a poner el pinche carro en reversa Porque si alguien trae pistola O algo así aquí Pues no queremos aquí quedar Entonces voy a poner el carro en reversa Porque culo pero Culito pero sanito Ni supe por qué ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no se de que estan hablando de que habla don retiro? de que habla? quien es esa? no raza, la neta perro calor me esta haciendo hay que aprovechar yo me mame dos setenta y cinco ayer imagínese yo ni quiero hablar de eso hay que comer porque se acaban las energias aqui de por si y no me veo, estoy bien negro wey ahi me veo mejor de alla ahi esta, le voy a echar una pinche manzanita esta bien cabron el sol padrino si vio mi gol? bien culado por lo metis entro en la mera esquina antes si entro esa madre le pegue afuera del area y muy apenas entro le puedo cagar la que me dio el wey la que me dio el wey vamos cuanto? trecero es medio tiempo apenas y ya vamos ganando 3-0 pero yo siento que ya di todo con medio tiempo tengo para este pinche calor la neta les digo estamos como a 37 grados y ya me siento como hasta bien mareado bien pendejo y quien sabe como ahorita me va a desmayecer pero lo bueno es que ya vamos ganando ahorita los actualizo en como queda el marcador si los lijas si los lijas si los lijas ya se le despintaron al wey lo van a correr ahorita del juego y le van a sacar una rojita para que se vaya a descantar temprano todo por traer tachones ilegales me van a sacar una roja de mi compadre anda como Braulio pero no le dio asi wey le puso el pie asi wey no le pego pero no la neta el partido esta esta facil nomas que perro sol ya ya con el queda como carbon es como el sami eh banda quien esta mas prieto del sami y yo no tu padrino no es cierto meto mas pal sol yo estaba en la sombra a ver caballo ven a ver caballo ven ya esta la hidratacion padrino que esta toman usted? una aguita y ese suero? esa madre te levanta esa madre te levanta medio tiempo y andan echando cagada gol 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 a ver ahorita ya nos anotaron un gol y nosotros metimos uno vamos esa es mano esa es mano viejo ese es penal que marco? no mames esa fue una mano bien clara viejo órale güero vámonos vamos con este cuanto es? 5-1 creo que esta es de arroyacico si no 6 6 este fue el cuarto no? no no ese fue el cuarto no parece que vamos 5-1 pero vamos ganando dentro ¡Eche! ¡Es yo! ¡No! ¡Eso te enseñe, güey! Ahí está el papá, era el regalo del día del padre ¡Eso te enseñe, güey! ¡Junior! ¡Junior! ¡Al güero! ¡Pide, Junior! ¡Pide! No, nosotros venimos a ver cómo está el pedo ¡Órale! ¡Ahí está era, güey! ¡Ahí está! ¡Son pasos, güey! Sí entró Y ahora sí es el sexto, ¿no? Parece que ya es Ahora sí el sexto, raza Bueno, esto ya perdí cuenta Acaba de entrar otro, pero no lo grabé Ahí va el anotador, Javi ¡Qué buena! Estaba deteniendo todo ¡Qué buena! ¡Qué bonita! ¡Ay, pinche Braulio! ¡Pinche Braulio! ¡Saltete, Braulio! ¡Saltete, güey! ¡Te van a ver en Youtube, güey! ¡Hasta madura de día! ¡Ya está! ¡Buenada! ¡Gol! ¡Van como 8! ¡Ya, 8! ¡8 a 1! ¡8 a 1! ¡Andamos arrasando hoy, viejos! ¡Métete, ya! ¡Nueve! 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 ¡Nueve a uno! ¡Braulio! ¡Eh! ¡Borale! ¡Pinche Braulio! ¡Braulio! ¡Nueve! ¡Nueve a los jugadores! ¡Nueve a los jugadores! ¡No! ¡Dale esa madre ese, güey! ¡Para que haga algo bien! ¡No! ¡Ese sí lo grabé! Aroita lo vamos a... ¡Aver, a ver! ¡¿Cómo?! ¡Qué! ¡Qué cagada acabas de hacer, cabrón! ¡Solo, enfrente! ¡La portería! ¡Y lo grabé, güey! ¡Y lo grabé, viejo, viejo! ¡Más pa...! ¡Suelte en el balón, mejor! No, 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 pariente. Raza, pues este pedo se acabó, ganamos como cuánto viejo? Como 10 a 1. Fue como 10. 9 a 1. 9 a 1 más o menos, pero pues ganamos por un chingo y ahorita vamos a hacer una... Una... Unas mojarritas doradas. Doradas. Y pues vinimos a agarrar acá una hidratación que mi compadre quiere. Y pues ahorita le seguimos ahí a ver qué tal nos quedan las pinches mojarritas. Bueno, nosotros no vamos a cocinar nada, no vamos a llevar esto. Adam dice, ¿qué quieres beber por una botella? No, no. ¿Adam quiere una botella? No, no. Esa madre mata. ¡Pero mi gorra! A ver, güey. A ver, tú como... No, no, la voy a verte. A ver, tú como va. No, 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 pa' llavarte. Vigátelo. ¡No, güey! A ver, güey. Miren, presenta esa manera. Yo la temporada pasada aparecía en el equipo del año y de la... No lo grabé otra vez, pero ya la ventana. El teléfono fue lo que cayó. A ver, el teléfono viejo. Y se bañó. Como quiera cae, cheque el viernes y poco. Espérate, espérate, espérate. A ver, está calentando. Deja limpio la cámara, deja limpio la cámara. ¿Listo? ¿Listo? ¡No! Que Benji trae tanga. ¿Traes tanga, güey? No, güey, tengo boxers. Lo que hace el alcohol viejo, mira, ya se le calentó. Ahí se le calentó. Tengo un río, güey, no mames. ¡Ey! Dice el randero que él te calienta. ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! Se deja, le pongo un flotón con la cámara. ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡Métase a la alberca! ¡Ya me pares! ¡Güey, yo me aviento solo! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! ¡No me aviento solo! ¡Sale, güey! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡Merecha a la alberca! ¡Aquí está ahí el teléfono! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No! ¡Vas a romper mi char, güey! ¡Ya me lo Brando! ¡No, Javi! Estamos adentro Estamos adentro Ya le tocaba No mames El chorto no El chorto no No mames No mames Una palabra que quiere decir padrino Que puede decir usted al respecto Se pasan de verga A ver Jalese Un remolino Un remolino Como si mañana no fueran lunes Se las piro wey Como te sientes Liviano y bien Oh Si me quiere Chingaselo a ustedes no hay pedo Ahí esta Y se la va a hacer el shotgun tambien Va a hacer un shotgun tambien Enseñanos como hacer un shotgun Un shotgun? Si Dale wey Te mamele Mamele de cerro No la tienes wey Hijo de su puta No la tengo ¿Qué? Los virgos No la tienes wey Este wey, es sárabe Ya andan de siempre No la tienes Oh fuck me bro ¿Qué pasó? No la tienes que beber Que mejor Lo bueno es que yo no estoy tomando nada porque mañana trabajo a la Sevilla AM Pero estos viejos entran hasta las 9 y andan pisteando macizos Ahí le va pues, ahí le va, una agüita Es que yo vengo manejando Tengo que subir mi trip to the hour Salud, 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 salud Salud, salud, salud Alta fondo Algo bien La madera está muy llena ya de agua, la panza. Yo así hablo de la p***. No hablo de la p***. Yo pensé que a él me iba a defender a él, pero a él no aventó. ¿Te gustó? Eso con eso ya me duró.